Los vecinos de Mykolaiv, en el sur de Ucrania, están decididos a resistir la invasión rusa hasta el final. En el barrio de Kulvaquino, donde hay varias torres de viviendas, la población ha caído de 12.000 personas a menos de 1.000, según Alexander Sadera, un ex coronel del ejército soviético de 56 años. Él mismo tuvo que evacuar a su madre octogenaria después de que el bloque en el que vivía fuera alcanzado por un bombardeo el 7 de marzo. Nunca imaginé que esas personas con las que yo serví, bueno, estos ya son sus alumnos, al igual que los míos, que están defendiendo Ucrania. Juntos éramos como uno, volamos juntos, ellos enseñaron a los suyos, los que ahora nos están bombardeando. Yo mismo les enseñé a los míos, que nos están defendiendo, pero nunca imaginé que podría ocurrir. Los vecinos se han instalado en el sótano del edificio para refugiarse. Bajan cada vez que hay un ataque o bombardeo. Nos reunimos aquí con nuestra gran familia, personas que vienen de distintos hogares, tratamos de crear más o menos condiciones normales aquí. Sabemos cómo alegrarnos aquí. Y es, horneamos panqueques, traemos formeladas, traemos latas caseras y, de todos modos, ganaremos. La docente también está intentando organizar clases a distancia para los alumnos que tuvieron que irse de la ciudad o del país. Y como este puñado de habitantes está resuelta a no irse de la ciudad ni de su país.